Los 350 diputados elegidos en las elecciones del 28 de abril han tomado posesión de su escaño en la primera sesión de la decimotercera legislatura. La diputada del Partido Socialista, Mirichail Batet, ha sido elegida presidenta del Congreso. La hasta hoy ministra de Política Territorial y Función Pública en Funciones ha sido elegida en segunda votación, Mirichail Batet, es profesora de Derecho Constitucional y diputada por Barcelona. Solo cuando el Congreso habla con voz unánime deberíamos decir, y aún con cautela, que expresa la voluntad del pueblo, de todo el pueblo. Solo cuando habla desde un amplio consenso podemos afirmar que nos acercamos a esa aspiración. Los diputados también han votado al resto de miembros de la Mesa de la Cámara. La vicepresidencia primera la ocupará Gloria Elizo, de Unidas Podemos, y la vicepresidencia segunda Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, del Partido Socialista. Ana Pastor, del Partido Popular, ha sido elegida vicepresidenta tercera, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, vicepresidente cuarto. En votación secreta, en urna, los diputados han elegido a los secretarios. La secretaría primera es para Gerardo Pisarello, de Encomú Podem. La secretaría segunda para Sofía Hernández, del Partido Socialista. Adolfo Suárez Illana, del Partido Popular, ha sido elegido secretario tercero. Y Patricia Reyes, de Ciudadanos, ocupará la secretaría cuarta de la Mesa del Congreso. Elegida la Mesa del Congreso de la decimotercera legislatura, los diputados han jurado o prometido acatar la Constitución. Desde ese momento han adquirido la condición plena de parlamentarios, con todos sus derechos y deberes. Una vez constituida la Cámara, la Presidencia del Congreso informa al Rey, al presidente del Gobierno y a la Presidencia del Senado.